Juan Carlos, suelta ese caucho que le hice tan necio Una tarde serena de paseo, Simona dijo que fuéramos a cauchar Una tarde serena de paseo, Simona dijo que fuéramos a cauchar Y cuando estábamos en lo mejor del caucho, Simona dijo que no caucho más, cauchemos Yo no caucho más, Simona, yo no caucho más, cauchemos Yo no caucho más, Simona, yo no caucho más Me dio tristeza porque estábamos sabrosos, y a la Simona le entró la temeridad Me dio tristeza porque estábamos sabrosos, y a la Simona le entró la temeridad Y me dio miedo quedarme cauchando solo, pues la resina ya no quería brotar, cauchemos Yo no caucho más, Simona, yo no caucho más, Simona Que yo no caucho más, cauchemos Yo no caucho más A cauchar Rafael Ospino Yo no caucho más, cauchemos Yo no caucho más, cauchemos Yo no caucho más, que yo no caucho más Yo no caucho más, y negrita, que yo no voy para allá, Simona Yo no caucho más Yo no caucho más Volví a decirle que dejará los prejuicios Y que caucháramos hasta la madrugada Volví a decirle que dejará los prejuicios Y que caucháramos hasta la madrugada Y que si acaso se entrometía la luna Yo era el primero que no cauchaba más Y que si acaso se entrometía la luna Yo era el primero que no cauchaba más, cauchemos Yo no caucho más, Simona Yo no caucho más, negrita Yo no voy a tomar, cauchemos Yo no caucho más Yo no caucho más